Me encanta ese estilo que ya... Una relación es un acuerdo, un convenio íntimo entre dos personas, dijo Luis Vergés. Ahora bien, ¿cuándo yo me doy cuenta, Ligia Valenzuela, que yo estoy en una relación sana? Más o menos. Primero, el primer indicio es la comunicación. Vamos a ver. Es una persona, mi pareja, con la que yo puedo abordar cualquier tema. Lo puedo abordar, incluso como ahorita decía, óyeme, yo estoy sintiéndome celosa, yo no entiendo. O sea, cada vez que estamos con esas parejas o con esas personas, tú eres otra persona. Tú no te das cuenta, pero yo te veo que tú eres de otra persona, ¿verdad? O sea, óyeme, yo no me había dado cuenta, déjame ver. O sea, donde yo puedo dialogar cualquier tipo de tema que me cause malestar. Porque vuelvo y digo, la sanidad de una relación es cuando puedo abordar los temas que a mí me molestan, que me causan ansiedad, angustia, disgusto. Segundo, segundo, me atrevo a escucharte y a respetar tu punto. Me decía una pareja, es que nunca podemos llegar a un acuerdo. Óyeme, yo no importa si no llegan a acuerdos. Yo lo que importa es la capacidad que tienen de ceder al acuerdo. Espérate, ajá, te entiendo. Pues vamos a hacerlo de esta manera y si no resulta, vamos a hacerlo de la mía. O sea, podemos respetarnos. Respetar que no estamos de acuerdo. Y respetar eso como buen y válido. Yo no quiero que tú pienses como yo. Ni yo te impongo que tú pienses como yo. O sea, hay un equilibrio en el poder. Exacto, porque si te impongo, es decir, no es que tú tienes que pensar como yo. Ya ahí, ya ahí, hay una tendencia a que yo te anulo. Tú no existes. Lo que existe es mi interpretación de los hechos. Acuérdense que la vida, cada quien tiene su punto de vista. Su punto, no el punto. Segundo, la confianza, como he dicho desde que comenzó el programa. Una confianza. Nada de ti me genera desconfianza. Y si me genera, puedo conversarlo. Y sé que tú me vas a escuchar con oídos de escucha, no con oídos de burla, ni de descalificación. La honestidad. La honestidad. Miren, el valor que hace que una relación sea para toda la vida es la honestidad. Porque la honestidad es la que el barniz que va a... O es ese pañete de la confianza, de la fidelidad y del compromiso. Miren, hay pareja que me dice, es que ella o él, eso es solamente mentira, mentira, mentira. Óyeme, cuando tú hablas mentiras, porque lo aprendiste en tu casa, porque fue la forma como tú escabullías la consecuencia de tus conductas hablando mentiras. Pues así lo llevas a tu relación de pareja. Y nada más es mentira, mentira, mentira. O sea, como yo... Mareo, 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 cuento, cuento, cuento. Entonces, ¿cómo yo puedo generar? ¿Cómo podemos tener una relación honesta? Otro aspecto de una relación sana. Ajá. Podemos establecer reglas y las respetamos. Deberes, derechos son iguales para los dos. Miren, una de las situaciones es la desigualdad en los deberes y en los derechos de la relación de pareja. Es lo que ya va cogiendo el camino, no solamente de lo tóxico, sino de la violencia. Porque está amparado ya sobre la base de que yo soy y tú no. No. Lo que es válido para ti es válido para mí. Como yo le digo a muchas parejas, ¿cómo tú te sientes con relación a eso? Pues ella también. Exacto. O sea, la misma necesidad que tú tienes de que ella te hable la verdad, es la misma que ella tiene de creerte. Creerse es la base para que haya una relación armónica entre dos personas. Y por último, el disfrute de los espacios íntimos, de los espacios individuales. Entonces, nuestro profesor de terapia de pareja de la Universidad de Salamanca decía que la pareja se maneja en un continuo que va desde la autonomía y la independencia y la necesidad de autonomía y necesidad de independencia y la necesidad de intimar y hasta depender. Pero observen que es un continuo, por tanto, él decía, hay que buscar en la terapia de pareja que se mantengan en el medio. No es tan independiente que yo ni sé de ti. Ni sé. No, 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 tú no tienes que estarme esperando, ¿eh? Que yo llego aquí a la hora que me dé mi gana y que qué sé yo, qué sé yo. En ninguno de los dos, porque eso no puede ser así. Una relación de pareja es interdependiente. O sea, hay un manejo entre la autonomía y la dependencia equilibrado. Entonces, de esa manera, si tú dices, yo, mira, mi amor, yo no voy a llegar temprano porque de aquí vamos a celebrar el cumpleaños de fulanita, porque regularmente cuando hay una buena relación, el marido sabe quiénes son todas mis amigas y la mujer sabe quiénes son mis amigos. Digo, mira, no voy para allá porque me voy a fumar un cigarro, que si yo quede cigarro. Me voy a jugar tenis, o me voy a jugar un dominó, o me voy con mis amigas, o voy para donde mi mamá, que mis hermanas van hasta allá. O sea, tengo derecho a espacios de intimidad sin ti, perdón, a espacios individuales sin ti. Y eso no pone en peligro la relación. Ahora, no significa que tú llegues a las cuatro de la mañana, como yo le decía, ¿cómo? Que tú llegaste de un cumpleaños a las tres de la mañana. ¿En serio? Pero, y él me peleó muchísimo. Claro, amor, porque aparte de lo difícil que están las cosas aquí, esa no es una hora para venir de un cumpleaños. Tú supiste. De una amiga, o sea, es manejar, señores, el concepto. Entonces, como ustedes habrán. Línea, ya nos llevan. Ya nos llevan, y yo quiero nada más sencillo hablar del equilibrio. Busquen el equilibrio en todo, porque somos personas imperfectas. Nuestra condición humana nos hace imperfectos. Por lo tanto, la relación que vamos a establecer tendrá imperfecciones, pero tendrá también la oportunidad de crecer y ser cada vez no perfecta, sino al gusto de estas dos gentes que la componen. Ligia, ¿dónde te contactan? Bueno, me pueden contactar en el 809-707-2775 por WhatsApp. Y me pueden seguir en mi Instagram, Ligia Valenzuela RD. Señores, nos abrazamos la semana que viene. Un abrazo para todos. Solo presentó Trátame Bien.